Ponle un clic a tu vida, si hay distancias que el amor no soluciona. Ponle un clic a tu vida, cuando sientas que la soledad te embarga. Ponle un clic a tu vida, ponle un clic a tu vida. Ponle un clic a tu vida. Si algo anda mal, ponle un clic a tu vida y sonríe al final. Ponle un clic a tu vida con cámara Skoda.